Estoy esperando a Héctor Acosta un gesto parecido, una acción similar a la de Joe Evera. ¿Qué hizo Joe Evera? Joe Evera ha compuesto una canción larguísima, una canción de conciencia con relación al coronavirus. Pero está sabrosa la canción, tiene rima, no tatoyosa, no está perdida en tiempo y espacio. No, quedó chulita. Vamos a escucharlo. No es como la que ustedes van a oír cuando vayan al Instagram del Jeffrey. No, es esquero. Ay, por Dios. Ay, qué asco. Ay, qué asco. Señores, pero Joe Evera siempre ha sido un hombre solidario y qué bueno que se motivó a crear una canción para uno tener previsión con respecto al coronavirus. ¿Y los músicos para cuándo? Pero vamos a ver con los músicos, quiero ver que es un músico. Pero le dieron su bono, le dieron su dinero. No, 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 no. No, 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 no ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tus amigos, por eso voy, toma conciencia, antes que se aprende, y guárdanos abrazos, y los besos en tu corazón, guárdanos para después, 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 y es evitar que se propague el mar, y es evitar que se propague el mar, yo sé que nos hace, para los que trabajamos, el día a día, para vivir, pero Dios, no nos desampara, y nada nos faltará, para vivir, ya lo verás, el poder de Dios, los pueblos están preocupados, por la salud de su gente, el mar que se propaga, no importa la raza, no importa el color, no importa si eres sangre azul, y los necios están litorando, la malditud del problema, se ríen, se burlan, se arriesgan, sin importarle lo demás, qué pena me da, vamos a crear conciencia, oh Dios, ¿qué será? vamos a crear conciencia, hasta cuándo será? la canción está preciosa, melodía pura, no sé qué ritmo es, una bachatica, no, una, exacto, las cuerdas, la guitarra, si se le agregaran instrumentos se convertiría en una bachata, interesante, la sandalia no me dejó concentrame en la canción, no, pero eso son unas sandalias caras, me dicen que esto lo grabó desde su mansión aravacol, que él tiene mucho dinero, atención yo, aquí jamás te hemos acabado, ¿ok? no, jamás, es el mar, va mucho, después de Corea Viru va a haber hoyosos, nosotros estamos también promocionando la música de Dios, una de las mejores,